Gracias Señor Gracias Señor Oh Dios mío, dame fuerza Él nos da fuerza Él nos da valor Dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna No hay otro Dios como mi Dios que está en los cielos Oh Dios mío, dame fuerza Dame más fe y valor Señor mío, damos fuerza para poder vencer Solo en ti hay vida eterna Oh Dios mío, dame fuerza para poder vencer Hermana, hermano Hermano, Señor Solo Él te puede ayudar Día y noche me pedí si creer El día me viene pa' matar, para destruir No quiere que sea feliz Pero Dios dice Y yo quiero alabar Y mostrar de felicidad Oh Dios mío, dame fuerza Dime fuerza para poder vencer Dime fuerza para poder vencer Y adiar Y yo quiero alabar Dime fuerza para poder vencer Amamos tu presencia en el Señor Amamos tu presencia en el Señor Amamos tu presencia en el Señor